¿Qué tal amigos? Una vez más tenemos ya el anuncio de la nueva regulación a las habilidades y también a las cartas limitadas y semi-limitadas. Tenemos primero las habilidades, la única habilidad que han tocado en esta vez o que van a modificar es la habilidad de paliza. Y como todos sabíamos, era una habilidad que ya se estaba viendo que se podía llegar a modificar porque estaba siendo bastante usada, sobre todo por los pull high. Y ahora algunos otros decks que también pueden llegar a surgir. Ahora, el cambio para esta habilidad. Anteriormente se utilizaba como monstruo de nivel 5 y todos los monstruos en el campo ganaban 300 puntos de ataque por cada monstruo de nivel 5 en el campo. Ahora, el cambio es para todos. Para que se active tiene que seguir habiendo ese monstruo de nivel 5, pero solo van a ganar los monstruos de nivel 5 los 300 puntos más de ataque. Por todos los monstruos de nivel 5 que estén. Entonces, solo los monstruos de nivel 5 más ahora van a recibir el bono de los 300 puntos de ataque. ¿Esto daña la habilidad como tal? En sí no, porque se pide la misma condición para activar. El punto es que ahora no todos van a ganar esos 300 puntos que siempre ganaban. Y si hay 2 o 3 monstruos de nivel 5, igualmente van a ganar esos 300 puntos de ataque. Pero, para los que son de nivel 4 menos, ya no van a recibir esos puntos de ataque que recibían con la habilidad. Esto obviamente hace un cambio grande y significativo, sobre todo por ahora, por las cartas que ahora se han prohibido para la lista que es de los Fulhaer. ¿A quiénes se han incluido en esta lista? Primero, limitan a Dina, a Dina de los Fulhaer, que es el monstruo grande, el monstruo de 2500, lo limitan a una sola copia. Y a Dompa, que es el monstruo que destruye las cartas boca arriba, por supuesto, cuando se cumplen sus efectos, lo limitan a 2. ¿A eso hace un cambio grande en el deck? Sí, sí lo hace un cambio grande en el deck. Que baje su potencia, hay que ver cuánto baja su potencia, pero con esas dos modificaciones, que es específicamente para el deck de los Fulhaer, lo tocan bastante al deck. Hay que ver cómo se mueve y ya les voy a indicar cómo quedaría más o menos. Porque ciertamente hay que siempre tener cuidado a más del que se está limitado en esto, sin también tener en cuenta de que esta carta, por lo menos de Dompa, pasa a ser parte de las semi-limitadas. Y en esa carta de semi-limitadas hay otro grupo en el que está controlador de enemigos. Otra carta que se usa en el deck de los Fulhaer. La otra carta que la han incluido en esta carta es el bebé de las amazonas, el tigre bebé. Y además del cambio que ya le hicieron antes a la trampa, obviamente, que es la embestida amazonas que la limitaron a dos, ahora incluyen esta carta. Lo que hace que sí o sí esta carta se deje de jugar en el deck de las amazonas. Porque recordemos que acá en Duel Links la manera de prohibir algo, como lo hace Konami, es sin prohibirlo. ¿Y cómo lo hace? Porque si cada copia que está en el grupo de semi-limitadas, solo se puede jugar dos copias de ese grupo de cartas. Eso quiere decir, como ya limitaron la carta de la embestida amazonas, puedo jugar una copia de embestida amazonas o una copia del tigre bebé. Obviamente se va a jugar las dos, porque ya de por sí bajó a una de las tres copias que se podía llevar. Ahora con este cambio, sí o sí se va a dejar de jugar el tigre amazonas. Vamos a ver esos cambios, porque de alguna manera también ayudan a conocer, tal vez para las personas nuevas, que no sepan cómo funciona las cartas limitadas. Porque se sobreentiende que si me dicen que puedo jugar dos copias, juego dos copias de esa, nada más. Pero en Duel Links no funciona la cosa así. Aquí he puesto un ejemplo más o menos para que vean cómo va a estar la cosa. Estas son cartas semi-limitadas que están de otros arquetipos, de otras listas que ya han surgido. Y esta es una carta limitada. Ese lugar van a tomar tanto Dompa para las cartas semi-limitadas, y Dina para las cartas limitadas, como el tigre bebé también para las cartas semi-limitadas. Ahora, el deck en sí, yo puedo incluir una carta de las cartas limitadas, que en este caso sí o sí va a ser Dompa. Pero, además de eso, digamos que yo quiero incluir una copia de esta carta, y quiero incluir una copia del controlador de enemigos. Estas cartas, o este ingreso, yo lo puedo hacer porque están dentro de las cartas semi-limitadas. Pero si yo quiero jugar una segunda copia del controlador de enemigos, que me dice que puedo jugar dos, incluso el dos que está aquí me lo señala. ¿Puedo jugar dos? Me dice que yo solo puedo jugar, o puedo incluir dos copias de la carta. De la carta, pero de toda la lista de las cartas semi-limitadas. ¿Cuál es la copia que está en esa lista? Es la copa de haces. ¿Quiero incluirla? No puedo. Y no puedo, porque no es dos por carta, es dos por todo el grupo de cartas semi-limitadas. Entonces, ahí es donde viene el gran problema, de como yo lo mencionaba, de que Konami prohíbe algo sin prohibirlo. Sin dejar eso, entonces, obviamente en el deck de los Full Hire, para los que estén jugando los decks Full Hire, tenemos que reducir una copia de Dina. Sí o sí va a ir a una copia más de Wiz. Y aquí viene el gran dilema. ¿Cómo va a armar cada uno? Don Pa, como va a ir sí o sí, nosotros no podemos dejar de jugar con los controladores de enemigos, porque es la carta que mueve el deck, que le ayuda al deck a defenderse. Entonces, sí o sí van a ir dos. Pero si pasa eso, entonces Don Pa no va a ir ni una sola copia. Porque no puede. A menos que lo que hagan es dejar una copia de Don Pa y una copia del controlador de enemigos. Lo cual puede resultar bien, como puede resultar mal. Veamos, necesitaríamos ir así, otra copia del Estratega, otra copia más de Recon. Y después de eso, o añadimos otra copia del Agujero Trampa Engañoso. Puede ir ahí, se ha visto versiones que pueden ir con otra versión del Agujero Trampa Engañoso. O se juega sin controladores de enemigos, y se agrega las dos copias de Don Pa. Tal vez vaya así el deck, tal vez a lo mejor no vaya así, o agreguen una tercera copia del A-Trunade, o agreguen una copia del Ciclón del Cosmos. Todo para ir por ese golpe. Pero además de eso, recordemos que la habilidad de Paliza también está tocada. Eso quiere decir que si bajamos en el campo, en el mejor de los casos, y tenemos la misma mano que es Beat, bajar a uno de los de acá, o bajar a Don Pa o a Recon, y bajar al mismo Dina, ellos ya no van a recibir el bono, solo lo va a recibir el mismo Dina. Entonces eso ya hace que el poder ofensivo que tenía el Depth of the Fur Hire, para poder hacer el OTK, o ganar en un solo turno, como se le llama, baje bastante. Porque uno de estos tres, si es que no destruyeron el monstruo que tal vez jugó el oponente, entonces uno de ellos va a tener que pegar. Y, por supuesto, Beat ya no va a tener sus 1500, o uno de estos dos ya no va a tener su ataque. Más Don Pa que es el más pequeño. Entonces, eso cambia, eso sí. Konami hace todo esto, con la intención de que ya no haya ese OTK que conocemos, o ganar en un solo turno. Veamos cómo le va en el futuro a Lex. Y por supuesto, para las Amazonas, el cambio es exactamente igual. Porque ahora tenemos las dos cartas, que son estas. Esta ya está en el grupo de Semi Limitadas, y ahora el Tigre Bebé se suma a esa carta. Por supuesto, nadie va a dejar de jugar, solo jugar una carta de estas, y jugar un Tigre Bebé, porque no resulta jugar. Ya de por sí está dos. Entonces, se van a jugar dos de esas, y el Tigre obviamente ya se va a dejar de jugar. Ahora, la condición que tenía ese deck, para descartar cartas con la Princesa Amazonas, para poder cumplir algunos combos, era el Tigre Bebé, porque era muy, muy bueno para poder hacer. Y prácticamente era un costo que no se pagaba, porque el Tigre Bebé se botaba al cementerio, regresaba de nuevo al campo, otra vez se iba, regresaba de nuevo. Entonces, era una carta bastante útil, con la Princesa Amazonas. Ahora ya no tenemos, ya no se va a tener esa jugabilidad, pero hay que ver ahora cómo les va a los decks. Ahora ya han tocado los 3 decks meta, que estaban de la versión anterior, junto con los Burkhire, que fue obviamente, y la carta que queda, el deck que queda, perdón, que es el de los héroes enmascarados. Ahora, tal vez ganan un poquito más de plus, porque el de los vampiros, toca ver cómo evoluciona ya con estos cambios. No creo que reciba tanto, pero puede llegarse a ver algo mejor, porque los vampiros sí o sí tienen, monstruos de nivel 5 más, entonces pueden aprovecharse de estos cambios. Aunque el deck Amazonas no es tan tocado, porque el de los tigre bebé se vaya, pero el deck de los Burkhire sí que va a perder su fuerza. ¿Qué tanta fuerza va a perder? Hay que ver cómo le va a comenzar. Pero por ahora, eso es todo lo que ha dado, y Konami ha puesto las noticias, y la limitación que viene para el 29 de agosto. Por supuesto, para fines de mes, así que todavía hay tiempo para poder seguir jugando con los Burkhire, para los que estén rankeando en el meta, por supuesto. Así que, eso ha sido todo por ahora, y nos veremos. Hasta la próxima.